Pierden la salida el balón, el juicio de Turicó Aparece Carbona, buen segundo tiempo de Carbona Las proyecciones de Kättegiego, González que se fue una Cortita del pie para Villa otra para González Se acerca la boca es que esta marketo ¡Aquí está, Carmona! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Al 3 de los goles! ¡Carmona damos abrazo! ¡Tocó y tocó! ¡Tocó y tocó! ¡Tocó y tocó la U! ¡La coro insol 26, Carmona! ¡Y la terminó, Carmona! ¡Vamos la coro insol! ¡Tocólo comprobino! ¡Carmona para los los azules! ¡1-0 en la nacional! ¡Y a ola es la campaña más fundamental, más de la lucha! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Por qué nos nos dá cuenta de la mamá, ¡Y a la historia, en buena posición! ¡Demos que no comenzó a ser el bebé! ¡Y a finalmente Carmona, de los hermanos Germán, el que provoca la apertura del marcador, quizás en un premio a los afares y a la insistencia, ya hubo un demasiado castigo en eso para la política. Un Fabián Garbona, Andrés, que llega desde el banco, si recordemos que fue el primer cambio.